Muy buen martes, hoy prepararemos un delicioso rollo de chocolate, un pastel de menta de chocolate, unos romeritos con torta de camarón y con nuestros amigos de reinos, un delicioso rollo de atún, en el estudio ni más ni menos que Lisbeth, la bruja del amor. Todo esto solamente aquí en Cocinemos Juntos. ¡Bravo! ¡Muy buenos días, muy buenas noches! A toda la gente que nos hace el gran favor de recibirnos en su pantalla, yo soy Manny y ella es Olga Zana. Y ellos son nuestro... ¡Manny Público! ¡Bravo! ¡Qué gusto que se acompañen, muchísimas gracias, bienvenidas. Y bueno, el día de hoy vamos a un rollo de chocolate que está facilísimo de hacer. Por favor, ve al horno de microondas y funde este chocolatito, por favor. Con mucho gusto. Por aproximadamente un minuto nada más. Y yo ya aquí ya tengo previamente hecho uno. Ya le puse la leche condensada y la miel. Lo único que me resta de ponerle es nueces y almendras. Las almendras lo único que hice fue meterlas en agua hirviendo por aproximadamente 5 a 10 minutos. Las saqué y se pelaron fácilmente y luego las tosté. El sabor es totalmente diferente a la almendra cruda. ¿Ah, sí? ¿Cambia? Ya cambia. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Dice por ahí que ¿por qué? Porque así debe de ser, así lo ordena la madre naturaleza, que una vez que se hierven deben de cambiar de sabor. Una vez que se pelan. No digas pelar frente al papitas porque siente muy gacho. Porque él se puede pelar un día de dos de este mundo. ¿Cuánto tiempo le pusiste al rollo? Digo, al chocolate. Este es que como no le sé bien, Manny, aquí puso 30 segundos, van otros 30 y es el minuto. Así. Ya ves, me traigo apantallada. No, 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 me traes, pero bueno. Estamos listos. Ahora, amigo, que necesito poner esta mezcla. La vamos a poner, vamos a las manos tantito. Muy bien. Es un regalo, se llama un rayo de chocolate y es como un regalito que luego lo van a poder refrigerar y luego lo van a poder regalar, ¿ok? Hecho por uno, eso es bonito. Hecho por uno, exactamente. Entonces empezamos a darle forma y nos ayudamos por esto. Tráete el chocolate holgazana. Sí, mi niña. Por favor, corazón. Miren qué fácil. ¿No se desvirtió? Sí, chécalo primero. Acuérdate que el microondas, la microondas llega directo al centro del alimento y luego se expande. Tráyla, tráyla, tráyla. ¿Qué no se desvirtió? Ven tú, tráylo. Ponle ahora, muévele con la... Ah, muy bien. Y miren nada más, vamos a esconder la forma. Ah, claro, Manny Muñoz, claro. Ay, mujer de hipocafé, déjame cerrar, que soy yo. Muy bien, y ahora aquí ya van a hacer el paso que acabamos de hacer de ponerle la leche condensada, la miel y vamos a poner este rollo en refrigeración por aproximadamente 30 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. ¡Ay, no es cierto! Ya se puso bonita, ya se arregló, porque yo tengo algo bien importante que decirles. Voy del otro lado de estudio. Sí, mía. Voy a hacer el rollo, por favor, y lo refrigeramos. Sí. ¡Vean! Estoy aquí con el mejor de todos. El interior Urtiza de Stars Hair Extension, que les va a enseñar el secreto de las series para estar guapísimas esta Navidad. Ya faltan unos cuantos días para el Año Nuevo. Imagínense usted verse guapísima, mi querido Dani. ¿Qué tal? Estamos de regreso y voy a preparar un delicioso rollo de atún. Como sabes, la cocina es uno de los espacios más importantes para ti mamá, mujer, ama de casa, y por eso para cocinar y mantener el orden en la misma, nada funciona mejor que Reynos. Recuerda que solo el papel aluminio Reynos te ofrece cinco formas de uso de diferentes envueltos, forros, sobrecitos, rollos y cazuelitas. Y en esta ocasión aprenderemos el uso del rollo, con una deliciosa receta de rollo de atún con queso crema, que está facilísimo de hacer. Primero que nada, voy a mezclar queso crema, que aquí ya lo tengo listo, está en... Se llama pomada porque es para untar, lo tengo a temperatura ambiente. Voy a agregar atún. Y yo voy mezclando poco a poco mis ingredientes para que se vayan integrando. Voy a agregar también zanahoria, para darle, por supuesto, el vegetal que necesitamos. Tenemos la proteína del atún. Vamos a agregar tantita pimienta. Pimienta. ¿Qué tal tantito chile de árbol para darle un toque picocito? Eso es según usted lo quiera. Vamos a poner cebollín, bastante cebollín eso sí. Y listo. Recogemos nuestra cocina, que es muy importante. Y ahora sí vamos a mezclar con mucho cuidado todos los ingredientes. Este va a ser mi relleno para este delicioso. Que podría ser como un sándwichón. Me parece que es una palabra también exacta y la usan mucho en el sureste de la República. Y me parece que también la sirven con una salsita de pepino deliciosa. Y por ahí tomamos esta idea, la verdad, para estas fiestas navideñas. A lo mejor, de repente, no tenemos tiempo y podemos hacerlo como una muy buena opción. Y sabe qué, y si no también, hasta para los chavitos, para el sándwich, para este de enero, me parece otra súper opción. Vamos a ver la presentación también, cómo la vamos a hacer. Y estamos listos. Está lista nuestra mezcla. Y ahora, por supuesto, vamos a limpiar. Y necesitamos hoja de papel aluminio de Reynolds. Ven por acá, papel, sal de ahí. Sal, sal. Ponemos en una superficie de trabajo. ¿Ok? Y ya tengo aquí pan, previamente, sin costra. Vamos a verlapeado. Esa es la palabra exacta, no estoy usando palabras domingueras. Overlapeado es estar poniendo encima uno de otro. Ahí está. ¿Listo? Y listo. Ahora vamos a poner otra. 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 Y otra. Podemos hacerlo de tres también. Estamos listos. ¿Listo? Ahora tengo aquí yo ya previamente un rodillo listo para aplastarlos un poquito. ¿Qué estoy haciendo que están tan calladitos todos? ¿Estamos listos? Ahora vamos a juntar la mezcla. La vamos a hacer nada más en la parte de esta orillita. Ven para acá. La vamos a juntar perfectamente. La extendemos muy bien. Estamos listos. Y vamos a hacer nuestro rollo. Es muy fácil. Vamos a empezar a ayudarnos con el aluminio a ejercer un poquito de presión. Nos ayudamos nuevamente y volvemos a hacer presión. Retiramos el aluminio. Volvemos a envolver y volvemos a ejercer nuevamente la presión. Y terminamos de esta manera. Sellamos. Venimos de este lado. Como un sushi. Exactamente lo acabas de decir tú. Y lo sellamos perfectamente. Está facilísimo. ¿No te pareció, París? Y ahora lo que puedes hacer es ir al refrigerador y llevarlo y mantenerlo en refrigeración. Y esto me va a ayudar a que el queso crema regrese a su consistencia natural. Un poquito más duro. Y ahora sí vamos a rebanar el que tenemos aquí ya. ¿Está listo? ¿Qué necesito? Cuchillo de cierre es bien importante. Plato de presentación lindo. ¿Por qué no? Porque es algo muy sencillo debemos de dejar la presentación. ¿Qué tal? Un delicioso pompón de queso crema. Y qué tal ponerle unas hermosas florecitas verdes entre cada uno de los pompones. No puede ser un plato sencillo. Tiene que tener que dejar que tenga una linda presentación. ¿Qué tal nuestros amigos de reinas? Y bueno, tengo dos kits que me dejaron mis grandes amigos de reinos para el mani público. Y para llevarse primero tienen que llamar en este momento al 5198-3092. Y para el segundo tienen que enviarme un mail a participacocinemosjuntos.com. Solo tienes que darme como tips de cómo utilizas tú el papel aluminio de reinos. Así de fácil es consentir a tu familia con reinos. Recuerda tenerlo siempre a la mano. Y no te olvides de visitar nuestro sitio web que es www.reinols.com.mx Y nuestra página de Facebook para consultar nuevas y deliciosas recetas. Ya lo sabes, reinos, el mejor. Y para estas fiestas navideñas, el mejor. Súper, súper recomendable. Bueno, un corte comercial y regresando voy a preparar un rico pastel de menta con chocolate que está espectacular. No se va, este programa está buenísimo. ¡Listo! Oigan y seguimos aquí. Miren, Manny Muñoz, está bien incundiosa. ¿Qué estás haciendo, Manny? ¿Un pastelito? Voy a hacer un pastel de menta bien fácil de hacer. Súper, súper fácil. Y ¿sabe qué? Fui y compré un paquete, ¿sí? Un paquete de pastel, así. Un paquete. De vainilla o blanco. Y voy a seguir las instrucciones como dice ahí. Agrega aceite. Agrega agua. Tal cual. Tal cual. Y agrega huevos. Muy bien. Ok. Vamos a hacer esto. Y holgazana, tú vas a empezar a trabajar, así que ni te me andes aquí poniendo de frente. No, mi niña, pero quiero retirarte los utensilios. Gracias, corazón. ¿Sí? Porque vas a empezar a hacer el betún que está muy fácil de hacer. Vas a poner chispas de chocolate. Aquí están. Ahí están las chispas. Muy bien. Y vas a poner una cucharadita de aceite. Una cucharada, perdón, de aceite. Que aquí tenemos ya medida. Ya tienes medida. Lo estoy haciendo a mano por la gente que no tiene batidora. Hay mucha gente que no tiene batidora y que me pilla que haga esos pasteles. Aquí está un pastel sin batidora. Sí necesitamos hornos. La mayoría de las veces necesitamos hornos. Y holgazana está empezando a fundir las chispas de chocolate. Ya se está. Con el aceite. Con el aceite. Y aquí va a venir un poquito el truco. ¿Cuál, Manny? ¿Dónde están los caramelos que te dejé hace rato que te di? ¿Los que me diste? Los que sacaste de mi bolsa. Este, tú dijiste que como yo los podía romper. Ah, que cocina, ¿verdad? Ajá, sí se acuerda. ¿Dónde están mis caramelos lindos que traje desde mi casa? No, no, no. Manny dijo, y sí es cierto, le asistió toda la razón. Le dijo, holgazana los puede romper, ya la conozco. Entonces, porque dije, ah, caray, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron? Pero luego me acordé que Manny dijo, dáselos a Yoban porque tú los puedes romper. Entonces, Yoban los andaba vendiendo, pero mira, ya los recuperamos. Muy bien. Ahora sigue moviéndole. No puedes dejar de moverle chocolate. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo estás haciendo perfecto, como nadie en el mundo lo hace. Claro, Manny. Somos un equipazo. Ni la muñe me llega, mira. No, no, no. Bueno, la muñe se quedó niña de pecho. Así que estuvo bien. Ay, la extrañé, sí. Ok. Y bueno, seguimos aquí batiendo y qué tal que vayamos a ver esta nota del Festival de Pescados y Mariscos, que nuestros grandes amigos del Hotel Elcano nos hicieron el favor de invitarnos. Pedro Aces, Milusi y Guillén, muchísimas, muchísimas gracias por este festival, por la invitación. Las pasamos bomba. Estamos un poquito tarde con la nota, pero la verdad vale la pena porque Acapulco, ahí está. Y hay que hablar bien de Acapulco. Vamos a estar juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y venimos. El magnífico Hotel Elcano fue la sede del cuarto festival de pescados y mariscos, en donde los chefs de tres países se reunieron para deleitar los paladares de los conocedores. Dicho festival se ha convertido en uno de los más importantes del puerto, logrando convocar a exclusivos invitados, los cuales se dieron cita para disfrutar las creaciones culinarias de la chef chilena Valesca Santander, el chef venezolano Omar Pereney y el chef mexicano Jorge Pereiro. Una comida maridaje de nueve tiempos, acompañados por diversos vinos, desfilaron para disfrute del comensal. Tras este deleite culinario, concluyó el festival enmarcado con el esplendoroso atardecer que iluminaba de tonalidades rojizas el cielo de Acapulco y la impecable atención del personal del hotel. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente de Hotel Elcano. ¿Qué tal Acapulco? ¿No está delicioso? Imagínense Acapulco estas vacaciones. Vaya, disfrútelo, gócelo. Y el Hotel Elcano ahí está siempre. La verdad es un súper hotel. Me encanta la idea de que vayamos. Pregunte por un seguillón, dígale que cocinemos juntos y seguramente le voy a invitar por ahí una cubita, un tequilita. Son excelentes personas, ¿verdad? Son un encanto. Y bueno, vamos a seguir con nuestro pastel. Yo ya batí y ahora fíjese muy bien, Olga Zana, ya tienes el chocolate. Yo tengo aquí una taza de la mezcla. La separé, te fijaste que la separé, ¿verdad? Sí, Manny. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora, a esta mezcla, esto lo voy a poner aquí mi descansador, le voy a poner menta. Menta. Dulces de menta que ya se humedecieron. ¡Ay, qué rico! Están húmedos. Fíjese que uno es chistoso, estos dulces de menta, uno los trocea y se pegan rapidísimo. Pero es un dulce muy rico. Exactamente, dulces de menta, vamos a poner unos cuantos. Y voy a poner colorante artificial, pero tiene que ser un colorante artificial, señora, de graso. No puede ser vegetal, de esos de liquiditos, no puede ser, ¿ok? Voy a poner aquí mi cuchillo corazón. Sí, mi niña. ¿Quieres que retire esto ya? ¿No lo vas a usar? Perdón, este no corazón. Perdón, más de corazón. Sí, nos, Carlita. Más de Carla. ¿Qué diferencia tienen las mentas, las esencias? Las esencias, te voy a contar, las esencias es un tema bien importante, son la mayoría que podemos encontrar en el súper, son artificiales. Hay las que son totalmente orgánicas, pero las que podemos encontrar en el súper funcionan muy bien, ¿ok? Y la menta es una esencia muy grasosa, que yo muchas veces recomiendo comprarla en esta droguería que se llama La Cosmopolita, que está aquí en Revolución, porque la esencia es muy, muy buena. Y la de que tenemos en el mercado desafortunadamente no te da tan buen sabor. Entonces yo les recomiendo, que la compren en este lugar porque les va a gustar mucho más y es completamente aceite, ¿ok? Es lo mejor. Mande mi vida, mande mi señora de Cuernavaca. Manny, hay un lugar ahí en Portales que también venden esencias, fuera del Metro Portales. Ah, es la de mis primas, ahí también la pueden encontrar en el Metro Portales que está saliendo, se llama la tienda del Metro Portales, está saliendo ahí del Metro de Portales, en dirección norte-sur. Ahí está el Metro de Portales, ahí compren con mis primas, se llama Titi y la verdad, díganles que van de Cocinemos Juntos de mi parte, se llama Titi y mi prima. Le hacen un descuentito a todos los que van de Cocinemos Juntos. Ay, sí, le hacen un descuento. Creo que sí les hacen un descuento. Sí, díganles. Pásale el Espátula Amarilla, corazón. Y saludos a todos los de la Portales, me encanta esa colonia, Manny. A mí también, fíjate que mi papá ahí tuvo muchas tiendas hasta que un hermano creo que no le jugó bien en la vida. Para variar. Para variar y pues ya sabe cómo son las familias, los secretos de las familias, ya sabe. Un día me gustaría que me platicaras todo eso, Manny. No, porque lo vas a publicar. Oye, yo quiero, Manny, no te enojes, pero que la Muña me platique más así de su nombre. No, no, no. Que te lo platique a ti solita, pero no al aire, por favor, te lo suplico. Oye, Muña, te quiero, Muña, te extrañamos. No, 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 no. Es una vida muy chistosa que está, ¿verdad? Que la platique, ¿verdad? Cesarín, Cesarín, que la platique. Oye, y por cierto, en la calle cuando me dicen, ah, tú eres holgazana, siempre me dicen, salúdame a Manny, a la Muña, ya la gente la identifica muy bien, Manny. Muy bien, ¿verdad? La Muña. Pusimos dos tazas, fíjese muy bien, de la mezcla, no, 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 corazón, de esta mezcla. Voy a emparejar un poco. No, lleva dos. Otro Aquiles. Esto ya lo mezclamos muy bien. Sí. Ahora, tengo una espátula por ahí roja. ¿La rojita quieres? No, aquí está ya. Y esta me va a ayudar nada más a que caiga. Ándale, Manny. Así como va cayendo, lo voy dejando, no quiero hacerlo marmoleado, va a caer así. Es espeso, muy espeso. Muy espeso, exactamente. Muy fácil de hacer, muy, muy fácil de hacer, señora. Por favor, hágalo, vale la pena. Y más fácil de comer, porque está delicioso. Y sabe a menta. Entonces le cambiamos de un pastelito sencillito. Claro. Le cambiamos a un pastel totalmente diferente. Y ahora viene la mezcla definitiva. Ah, son tres. Ahí viene, miren nada más el silencio en el estudio para el final del pastel. Pues, Gazzana, vas a trabajar tantito y lo vas a hacer súper bien. Vas a poner el chocolate encima del pastel. ¿Yo? ¿Podrás? Hombre, mami. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Está caliente, espérame, Manny. Espérame, por favor. ¿Qué tal, Dios mío? O sea, es que ya estoy un poco presionada del tiempo. Y la temperatura se va a lo que hice de acá. Ahí, ¿ya estás lista? No, 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 bueno. ¿Estamos listas? Sí, no quemó. Mejor llévalo al horno, mejor. Yo creo que lo vas a tener que llevar. ¿Pero el chocolate? Uno, dos, tres, tres. ¿Pero el chocolate? El chocolate va a ser encima de aquel pastel. Ay, Manny, perdón. No se quema, Manny. No, no se va a quemar, no se va a quemar. Es por Manny que no se quema. Muy bien. ¿Cómo la ven? Ya aprendió mucho de cocinar. Yo tanto que se las estoy presionando. No. Ahí voy. Ahí voy. Ay, Dios mío. Ok, vamos con el siguiente paso, es poner chocolate encima del pastel. Muy bien. Ponen atención en su casita. Y yo, como no quiero desperdiciar, y si se me llegara a acabar, lo que necesitas tener una película plástica abajo, aquí abajito, por si se me acaba, ¿qué cree? Puedo recuperarlo y volver a usar. Ok. Y vamos a poner este chocolate. Yo pensé que iba en el otro. No, sí está caliente. Sí, te digo, Manny, si me... ¿Tú crees que yo vacilo siempre o qué? Manny, pero lo que sí, de veras, qué inexperta soy, yo lo iba a poner ahí en la mezcla. Por eso te digo que yo no sé nada. O sea, Ángel, me puede... Sí, me pude imaginar, la verdad, me pude imaginar, pero no importa, no pasa nada. Es poco a poco. Es poco a poco. Ya llevamos un año. Pero no pasa nada. Luego, luego cuando salgo, Manny me dicen, ¿qué hiciste con Manny y yo? ¿Qué hicimos hoy con Manny? Luego se me olvida. Se te olvida. Pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. La cosa es que tú estés aquí junto de mí, te la pasas. Así es, Manny. Que tú me haces esto aquí. Yo te estoy enseñando y yo te estoy, me la paso mamá contigo y me la paso. Y eres muy querida para mí. Igualmente, vives totalmente correspondida. Y vives en mi corazón. Y no pagan. ¿Y cómo le haces? Eso es lo que más me gusta de todo. Bueno, ya tengo aquí un corte comercial y miren nada más, qué fácil de hacer. ¡Ándale, qué rico! El máster. Y miren otra vez. ¡Ay, marycecitos! Muy como para esta época, Manny. Por supuesto que es para esta época, está muy fácil de hacer. Y bueno, un corte comercial y regresando, voy a preparar unos ricos romeritos con toquitos de camarón. Y Lisbeth, la bruja del amor, ya llegó. Va a preparar un ritual de semillas rojas para el amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora preparemos unos deliciosos romeritos con torta de camarón. Manny, continuamos. ¡Bravo! Y uno de los platillos tradicionales son los romeritos y sin tortitas, que haríamos sin ellos. Pero vamos a hacer una variación. Estoy empezando a batir claras. Voy a agregar las yemas. Yo compré el polvo de camarón, pero si no, también ustedes, señoras, lo que pueden hacer es quitar la cabeza, cola y caparazón y molerlo. Esto también es muy nutritivo. Y yo con lo que hago también mi caldo de camarón para estos deliciosos mores que voy a poner, es ponerlos a cocer y luego los pelo y lo tengo listo mi caldo de camarón. ¿Ok? Otro huevo. Uno por uno. Remember, one for one. Y otro huevo. Gracias, corazón. De nada, mi niña. Tengo mis papitas cambray previamente cocidas. Y a la mitad. Y yo puedo ir probando qué tal van a quedar mis tortitas. Mi nueva manera de hacerlas son horneadas. Así me voy a evitar mucho tiempo estar friendo y mucho tiempo de bajar. Digo, mucho tiempo no. Y bajarle bastante grasa a mi al asunto. Bueno, ganamos tiempo de vida. Exactamente. Ganamos tiempo de vida. Vamos a ver cómo están. A ver. ¿Qué tal? ¿Te gustan, Manny? Me encantan. Me encantan las tortitas. Me enloquecen. ¿Ok? ¿Y si estás en tu casa, mi niña? Y si hago, claro. Por supuesto. Y vamos a hacer el mole. Vamos a hacer el mole, pero quiero que vean con un sacavocado que ven que dan. Van las tortitas para el horno. Simple y sencillamente. Por favor, un espacio. Entre cada una. Entre cada una. Yo le voy a dejar una salgazana porque las va a freír. Sí, mi niña. Yo las pido. Ya sabes cómo. Como un déjà vu. Tuve un déjà vu en que yo soñaba. Es que a mí me gustan las tortitas y camarón. Miren, este fue... A ver, Manny, no la voy a yo a regar. El aceite es este, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Y voy a empezar a hacer mi mole, pero yo no quiero estar tres horas en el mole. Ahí va este mole, este... Mezclando y mezclando y mezclando. Y yo lo que hago, soy más práctica. Lo voy a licuar. Muy bien. A licuar. A licuar. Estos picos de ahora ya no son como los de antes. No, ya no. Qué barbaridad. Estoy tratando de ponerlo bien. Es increíble. Dejen a Manny en paz. Ya, listo. Qué barbaridad. Y vamos a licuar. Tengo romeritos previamente limpios. Los limpiamos perfectamente. Mucho más fácil de esta manera, que está tres horas haciendo. ¿Qué le pasa a mi licuadora? ¿Qué tiene, Manny? No tengo ni idea. ¿Qué le pasa a la licu? No sé. Estaba creo que mal puesta, pero está rara. Probablemente, Manny. ¿Está lista? Vamos. ¿Estamos listas? Probablemente. Vamos a poner nuestro mole aquí. Qué rico el mole. Ay, me encanta. Me encanta. Molito. ¿Quieres caldito? Para que hagas lo que te gusta hacer. Mira, me gusta que así lo tengo listo. Tengo previamente cocidos mis romeritos. Ya los tengo previamente blanqueados. Si pueden ver, el color es totalmente diferente, que seguramente muchas amas de casa hacemos. Que de repente parece que es como un café. Los romeritos en vez de ser verdes. El quelite es un quelite. Un quelite. Es un quelite. Vamos a agregar nopales previamente cocidos. Sí. Vamos a agregar nuestras papitas. 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 Ya revivió el papitas. Y vamos a agregar camarones. Como todo ya está cocido, nada más voy a dejarlo por aproximadamente unos 5 a 10 minutos a que se empiecen a compenetrar los sabores. Olga, Sara me va a hacer el gran favor de moverle. Y van a estar listos en unos cuantos minutitos. ¿Ok? Sí, mi niña. ¿Estamos listos? Y yo me voy con Liz de la Bruja del Amor. Corazón, ¿cómo estás? Gracias. ¿Otres? Nuevamente. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Mira, vamos a preparar unos baños. Viene el año de las frutas rojas. Ok, muy bien. Sí. Vamos a hacer esto en un bol o en una olla. En un recipiente. En una olla. Vamos a poner lo que son. Todo esto es corteza de frutas. Sí, se ve aquí que son como jugambilias. Todo lo que es rojo. Sí, vas a poner un poquito de tu loción. Ok, de mi loción de. Frutos rojos. Muy bien. Aquí le vas a poner un bocadito. Esto lo vamos a poder conseguir con ella. Así es. Tenemos tres minutos. Aquí tienes jabón, te puedes bañar, te puedes bañar con jabón también de frutos rojos que ya viene preparado. Muy bien. Y vamos a hacer rápidamente un ritual de semillas. Ok. Las semillas son abundancia, son prosperidad. Muy bien. Vas a poner en un platón semillas. De las que uno tenga en casa. Exactamente. Monero de chocolate. Monero de chocolate. Para traer la abundancia y la prosperidad. Muy bien. Un poquito de esencia de ven dinero para que no te falte el dinero. De ven dinero, de venga el dinero a nosotros. Sí. Muy bien. Ok. Vas a ponerle y vas a poner también lo que es un poquito de polvo de la riqueza. Ok. Este lo vas a dejar un ritual cuando empiece el año con unos billetes. Sí, aparentando que son mucho dinero. Y ahí en el mercado tenemos estos protecciones que vienen preparados de semillas. Las 12 puntas significan protección y los espejos para contrarrestar más las energías a las envidias. Exacto. Si te das cuenta, todo viene preparado de pura semilla de la que nosotros consumimos. Claro, por supuesto. Es muy importante. Exactamente. Exactamente. Que sepamos que las cepillas, aparte de alimentarnos, dan otra función. Nos traen prosperidad, nos traen abundancia para todo lo que tú requieras. Oye, esto con eso lo podemos servir y con ese baño al final... Te enjuagas, te bañas el día primero. Ok. Y ya con eso se nos va a ir toda la mala vibra. Claro que sí. Y vamos a traer mucho más prosperidad. Mucha prosperidad. Como siempre es un placer tenerte y te quiero decir que ustedes ya saben dónde estás. Está en el mercado de Sonora, en el pasillo. 12, local 235, los teléfonos aparecen en la pantalla. En pantalla, ahí están. Y ya saben, si usted quería comprar alguna de las cosas, ahí está Lisbeth atendiéndola personalmente. Lisbeth, muchísimas gracias. Te lo agradezco en el alma y usted y yo vamos a ir a un corte comercial y Lisbeth también va a ir. ¿Y cómo van las tortitas? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ya aprendió a hacerlas, así que esa es muy buena idea. Vamos a la presentación final de los platillos después de un corte comercial. Ya se nos acabó el programa. Pues ya llegamos a la presentación final de los platillos. Ni modo, todo lo que empieza termina, Manny Muñoz, por favor. Es que fui por una espátula porque miren lo que voy a hacer, mi querida. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, qué rico, Manny! ¡Qué exceso! ¡Qué rico! ¡Ay, yo! ¡No! Miren qué lindo nos quedó. Vean qué rica, Dios, arrebanada. ¡Wow! Mira qué bien quedó. Quedó perfecto. Nos tenemos que ir. Cuídense mucho. Tengo un excelente martes, una excelente semana. Nos vemos el viernes. Todas, por favor, están invitadas a la una y media. Viernes 20 de diciembre a la una y media vamos a regalar los borreguitos. Y vamos a regalar muchos, muchos abrazos de parte de todos los chorcheros que hacemos cocinemos juntos. ¡Bravo! Gracias a todas, mi querida Lisbeth, mi querida Valeria, mi querida Adriana, mi querida Carla, Cristi, mi querida Marisa, que vienes de Cuernavaca. Saludos a tus niños. Muchísimas gracias por venir. Te lo agradezco, Diana. Cuídense mucho. Nos vemos mañana miércoles a las 11 de la mañana aquí en Cozumensi. ¡Bravo! ¡Qué lindo nos quedó! Pero parece que lo hiciste.